si de hecho aquí nos encontramos con una persona que todavía anda rescatando que le anda dando vida al canrizo ya encontramos muy pocas personas las cuales se dedican a esto a esta elaboración una bonita elaboración artesanal de carrizo terminado en obras de arte a ver quién por ahí se acuerda de un canasto de algún piscador que tanto ocupábamos y que ahorita pues siento que la gente ya los ocupa menos además es algo que no contamina en ocasiones lo podemos ocupar para el mandado para transportar algo mire a poco no se ve bonito esto a poco no les trae por ahí algún recuerdo de hecho ahorita estamos aquí con chico chico te digo cómo ha estado la venta de los canastos estamos pregado esto no hay chamba oye no hay chamba ahorita no hay y eso por qué por el virus que estamos pasando ahorita es que por lo que ya no hay fiestas no no hay de hecho esto te lo han de pedir para el fiestas para o para que para todos santos no va a haber nada si ahí tienes razón de hecho viene todos santos va a pasar que nos vamos a morir de hambre será eso si de hecho lo que dice aquí tío chico el de hecho ya tiene más de 70 años y hasta ahorita él sigue elaborando esto estos estos bonitos canastos y ahorita les está quejando que pues no tiene no tiene nada de venta mire y es que de hecho ahora para todos santos antes tenían más pedidos yo digo que era para que guardaran el pan de muertos sí y como me estás explicando hasta ahorita no tienes pedidos ni uno nada no hay híjole a ver qué vamos a hacer miren y si de veras estamos frente a algo que como lo había o lo mencionó otra vez algo que no contamina algo en cual se ofrece para muchas cosas pero a veces hemos perdido mucho ahí la costumbre de ocuparlos a veces nos vamos más ahí con lo que es el plástico y así es te digo este tío chico le digo cuántos años lleva elaborando esto llevo aproximadamente son 50 años ya 50 años oye si no se corta uno los dedos no o sea esto es pura práctica si ya es maña esto si y te digo un canasto así en cuánto vale este vale 70 unos 70 pesos este 70 pesos si y ya el el de tres cuartas ese lo doy a 1.25 o sea 125 pesos no pues está bien pues miren qué bonito de hecho he andado buscando personas que se dediquen a esto pero ya hay muy pocos ya casi no hay no si ya casi no hay si de hecho aquí continuamos con este bonito trabajo artesanal ahí con aquí con chico aquí con el canasto mire cómo va quedando algo que ya casi no vemos de hecho ya se ve muy poco esto chico mande cómo vas con el canasto entonces pues apenas voy y son la trenza así si termino la trenza y me voy con a tejer para pararlo para arriba ahora te digo en qué tiempo haces un canasto este si en menos de una hora así ahora antes muchas veces se enrollaba la pata de perro si no si no 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 los guarachos los tiraba yo híjole y a enrollar porque estorbe el guaracho si si muy bien aquí con tío chico ya quedó listo ya quedó listo órale bueno pues hoy me dio mucho tu canasto como si se lo voy a regalar me vas a regalar me va a regalar este canasto si órale aquí con tío chico que me va a regalar pues de hecho bueno el motivo de mi visita no es tanto para que me regalar este bonito canasto el motivo es para darle esto que tengo aquí en mi mano mire lo puede tomar por favor si de hecho son mil pesos que nos manda nuestra amiga erica erica gracias a erica así es que que se acuerda de uno si son mil pesos y son somos los pobres y lo agradecemos bastante así es que muchas gracias si nuestra amiga erica se encuentra ahí en los estados unidos trabajando también por allá está y esperando de algo le sirva a este tío chico si gracias y allá al fondo que hay pues allá al fondo está mi casa que que está por caerse que por allá al fondo está mi casa que está por caerse puedo pasar a verla si a ver de hecho por aquí andamos pasando a la casa alce tantito ahí mi cable porfa pues yo que estoy aquí si la veo del lado no aunque no se ve exactamente muy bien si así es que ya nadie en viva acá ya no no ya no ya ya quedó solo lugar porque estaba muy feo ya para caerse y está detenida con puros morillos si con punzales no pues ya me voy a salir no se que esto se venga para abajo si los morillos están picados están picados los morillos si y híjole pues ahora nos vamos para afuera ya están quebrados están quebrados no se ve que están quebrados y doblados no pues si esta casita este esta casita está a punto de caerse si si de hecho estamos aquí con tío Chico de hecho él se dedica a la elaboración de de los canastos pero saben que eh su casa está a punto de caerse y y luego que este al fondo ve otra esa es la nueva si esa apenas la estoy acercando porque si porque como esta esta por caerse me salí de ahí mejor antes que yo me aplaste y esta es la casa nueva de puro carrizo carrizo también carrizo de eso está acercado puro carrizo estaba feita pero algo que sirva le digo tío Chico y usted quien más vive aquí hasta ahorita no ha visto a alguien más no usted vive solo solito no aquí no hay ninguno que me dé guerra si pues bueno de hecho este ahí le dejé ese dinerito esperando de algo le sirva gracias y próximamente yo lo vuelvo a visitar está bien bueno ay cuando guste si y bueno me despido si saludos a todos ustedes de hecho pues ya aquí con este bonito canasto que me regaló aquí tío Chico gracias y bueno hoy estamos finalizando un vídeo más Altyaz y ya de